San Juan de Ávila habla de dos tipos de sacerdotes. San Juan de Ávila habla de sacerdotes predicadores y de sacerdotes de clérigos predicadores y luego clérigos confesores. Los confesores serían los que son los curas de parroquia y luego los clérigos predicadores son los que se dedican a la predicación. Ciertamente deben ser los más virtuosos, los predicadores, los que estén más preparados, más cualificados, porque se les pide más y por eso se les dedica al ministerio de la predicación. Bien, a la muerte de San Juan de Ávila sus discípulos quedarán desamparados y se irán deshaciendo poco a poco. La mayoría se agruparán en torno a la Universidad de Baeza. Pero bien, la Universidad de Baeza es la mejor universidad que llegó a tener Andalucía. Fundó San Juan de Ávila en unos 14-15 colegios mayores de formación y ciertamente la Universidad de Baeza, la más importante de Andalucía. He tenido la oportunidad de visitarla y hoy es un instituto de secundaria. Es curioso, ¿dónde está la obra humana de San Juan de Ávila? Pues no está, no está. Al morir, él no estructuró, no organizó a sus seguidores, San Ignacio sí que lo hace. Y al morir San Juan de Ávila se agruparon en torno al colegio de Baeza. Algunos cayeron en iluminismo, algunos, y algunas generaciones permanecieron allí hasta que desaparecieron. La obra humana del maestro Ávila ha desaparecido con los siglos. Pero su obra escrita, que es su gran aporte, ciertamente permanece. En 1555 se retira a Montilla, al abrigo de los marqueses de Priego. Y para atender a la Santa Condesa de Feria, ahora Sor Ana de la Cruz, en las Clarisas de la Villa. Parece ser que estaba favorecida con gracias extraordinarias y de una espiritualidad maravillosa y complicada. Y allí irá el maestro Ávila, ya con dolores, con enfermedades. Irá, y allí estará escribiendo, aconsejando y predicando cuando puede. Bien, es curioso que hay una reliquia allí en su tierra, en la almohadra del campo, que es el maxilar inferior. Al ser de donde él parte, almohadra del campo, tiene una reliquia importante. Y es curioso que en ese maxilar se ve que los dientes están gastados. Por lo tanto, tenía una enfermedad que era que se le movía la mandíbula por la noche, al dormir. Y entonces eso le traería grandes dolores. Y también en los restos, yo llegué a verlo, se han encontrado tres piedras. Por lo tanto, tenía cálculos, tenía cólicos nefríticos, de los dolores más fuertes que se pueden tener. Bien, pues ya se retira, pasará unos 14, 15 años recluido en Montilla. Y este hombre que había sido un gran predicador, que se había apateado prácticamente toda Andalucía, anunciando el amor del Señor, al final de su vida tiene que permanecer oculto. Es curioso, ¿no? Como el Señor a veces nos hace estos virajes en la vida, ¿no? A veces nos hinchamos mucho porque nos sentimos como que estamos haciendo mucho, ¿no? Y de repente ocupamos un lugar donde parece que hacemos menos. Esas variantes, esos cambios, los santos cómo lo viven, con qué serenidad, con qué paz, todo gracias a la acción del Espíritu Santo. Ojalá también nosotros aprendamos de los santos. Aceptar cada momento de nuestra vida, cómo lo tenemos que vivir. No como yo quisiera, sino cómo lo tengo que vivir para el bien de los demás. Bien, se retira a Montilla con dos de sus fieles discípulos inseparables, Juan de Villaraz y Juan Díaz. Bien, y estando allí, de repente, esa gran obra que empezó a escribir cuando estaba en prisión y que va trabajándola, se publica el Audifilia sin su autorización. De forma que aparece en la lista de los libros prohibidos del inquisidor Garfés. Es curioso que su gran obra, ya al final, la publican sin su autorización. Él no quería publicarla hasta que saliera el decreto de justificación del concilio de Trento para revisarlo según las directrices de la Iglesia. A publicarla sin su permiso, pues lo ven mal, ven algunas posibles equivocaciones y entra en la lista de libros prohibidos. Por eso, al final de su vida, él se dedicará a esa segunda redacción de la Audifilia. La primera edición de la Audifilia se encuentra muy pocas, pocos ejemplares, más han encontrado, por supuesto, de la segunda redacción. Esa segunda redacción aparecerá después de morir. Él se dedicará a los últimos años de su vida a eso. Achaques, enfermedades van en aumento, le impiden desplazarse, su escuela sacerotal se va desintegrando, sospechas y dificultades crecen a su alrededor. Le defiende la pureza y la rectitud de su vida. Una enorme veneración se le tiene por toda España. Y cuántos santos le escriben y Maestro Ávila les contesta. Ciertamente, esas cartas, también se han encontrado algunas, realmente esas son de una gran riqueza. En su retiro, su labor apostólica será más fecunda y universal. Sus discípulos, él invitará a que entraran en la compañía de Jesús, sus mejores discípulos, y llevarán un catecismo que se le atribuye a él por diferentes lugares, la India, países de misión, y en vida se publicó solamente la audifilia en su primera redacción y ciertamente este catecismo. También vale la pena estudiarlo, porque hay varias redacciones donde hay que estudiar, ver lo que estrictamente puede ser que fuera de San Juan de Ávila y otras cosas que fueron añadidas por sus discípulos. Bien, el Maestro Ávila muere en Montilla el 10 de mayo de 1569. Su propio deseo fue ser enterrado en la iglesia de los padres jesuitas de Montilla. Él llegó a plantearse entrar a la compañía de Jesús. Parece ser que no entró por miedo al ser neoconverso, pues para que no cuestionaran o no se metieran con la compañía, o puede ser que no entrara a la compañía porque ya se encontraba enfermo. Parece ser que San Ignacio se enteró de ese deseo del Maestro Ávila y le envió un mensaje diciendo, si el Maestro Ávila quiere entrar en la compañía de Jesús, será recibido como el arca de la alianza a la entrada del templo de Jerusalén, con gran alegría y júbilo. Él no se decidió a entrar, pero sí pidió expresamente que fuera enterrado en la iglesia de los padres jesuitas de Montilla. Y allí está. Es curioso que la iglesia de Montilla, de la iglesia de los padres jesuitas, sigue siendo de los jesuitas, por lo tanto, los restos de San Juan de Ávila pertenecen a los jesuitas, por deseos del Maestro Ávila. Pero junto a esta iglesia, que sigue siendo de los jesuitas, ya los jesuitas no están, pero han hecho una casa de espiritualidad. La diócesis de Córdoba ha comprado algunas casas y han hecho una casa de espiritualidad para que sea verdaderamente un centro de radiación de espiritualidad. Y hay varios sacerotes diocesanos también allí trabajando para que San Juan de Ávila sea conocido, profundizado, y ciertamente que sea luz para muchos. Entendemos, también, por tanto, por qué justo antes de morir besó el crucifijo y las llagas de los pies y del costado abierto del Señor. Pues allí era desde aquella experiencia de la cárcel donde siempre había puesto su morada. Besó el crucifijo y las llagas de los pies y del costado abierto del Señor. San Juan de Ávila ciertamente es un símbolo de vida práctica y espiritual, de dogmática y de moral, de camino ascético, sencillo y profundamente místico. Ningún místico, dice Charprenet, ningún místico ha expresado con más fuerza y sencillez, más sabrosa, secreta, la intimidad que existe con el amado. Es un gran testigo del amor del Señor. Bien, vamos a decir algunas cosas y así terminaremos nuestra tercera reflexión sobre San Juan de Ávila. El maestro de Ávila es un enamorado de Cristo. Contempla en su palabra, celebrado en la Eucaristía y los sacramentos, anunciado por medio de la predicación y catequesis, vivido con sus exigencias evangélicas y comunicado para ser vivido según las bienaventuranzas y el mandato del amor. Un enamorado de Cristo. Pues hoy es lo que necesitamos, personas enamoradas de Cristo, personas que vivan, que experimenten, porque solamente así se convence. El maestro Ávila siempre parte del amor de Dios en el seno de la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el amor puro de Dios trinitario el que nos lleva a cosas concretas. En su tiempo, la mayoría hablaba del amor a Dios y no del amor de Dios. A veces, muchas veces, hablamos del amor a Dios y no del amor de Dios. Vivir con la vida del puro amor en puro amor. Eso es lo que San Juan de Ávila realizó. En el maestro Ávila encontramos como temas la devoción al misterio de Cristo, la contemplación a la encarnación del Verbo y la contemplación del beneficio de Cristo. Ese misterio del amor del Señor. Es esa teología del humano a partir de la humanidad del Señor, desde su humanidad a su divinidad. Verdaderamente hombre, verdaderamente el Señor nos ama de verdad para entrar a ese amor divino. experto conocedor de Juan, del discípulo amado, y de Pablo, el misionero. Hizo una síntesis perfecta entre ambos. La pasión de Cristo es el tema central de la espiritualidad española de este tiempo y también el tema central de San Juan de Ávila. Por eso, los santos siempre han recomendado meditar la pasión del Señor. Que no es lo que el Señor ha dicho y ha hecho, sino esa actitud interior permanente que define al Señor. Una vida que se da, una vida que no deja de darse, hasta el extremo por todos. A veces nos cuesta meditar la pasión de Cristo y es porque nos falta una mayor identificación con el Señor, una mayor transformación con el Señor. La vida oculta me lleva a la vida pública para llegar a una pasión, muerte y resurrección de amor. Pues unirnos a Cristo en su vida oculta, también en su vida pública, para un amor que vence. Pues eso es lo que nos ama la pasión de Cristo. Pasión de amor, muerte de amor, resurrección de amor. En el comienzo del Renacimiento se quiso destacar tanto al hombre nuevo que nace de la gracia de Dios y se quiso transmitir esa nueva vida del Señor. San Juan de Ávila muestra la preeminencia de Dios como fundamento, garante y plenitud de lo auténticamente humano, el papel central de Jesucristo y la aplicación en nosotros de los méritos de su pasión. Integrar en el ser humano la luz del misterio de Dios. A San Juan de Ávila no se le puede considerar sólo como perteneciente al periodo de gestación de la mística española como puerta o llave de oro de la misma, dice Menéndez Pelayo, sino que es como el verdadero padre de ella, el padre de la mística española. Lo llama padre de la nueva mística española. Bien, los místicos con su vivencia de amor han logrado demostrar con su propia experiencia lo que el hombre está llamado a vivir. Por eso, vale la pena con esta reflexión de Javier Díaz Dolete terminamos también nuestra tercera reflexión. El apóstol de Andalucía adentrándose en la vivencia del misterio del amor de Dios se convierte en modelo del creyente y del teólogo que ilumina con su vida y su enseñanza el camino de la evangelización y la humanización plena de nuestro mundo. Por eso, San Juan de Ávila el santo maestro es el gran doctor de la Iglesia Universal. Que estas reflexiones nos hayan ayudado a darnos cuenta de tan gran santo que es santo nuestro y que también ciertamente tiene mucho que aportar también hasta a nuestra Iglesia diocesana de Valencia. Gracias. 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 Gracias.